Hoy en Mundo Móvil, probamos el T-Cross, el nuevo SUV chico de Volkswagen que viene desde Brasil para competir en uno de los segmentos más peleados del mercado. Además, visitamos la edición autoclásica 2019 para asistir al stand de Citroën, que celebró su centenario en un marco ideal. Y te contamos todo acerca del Peugeot 208 In Concert, la edición especial del compacto nacida de la asociación con la reconocida marca de audio JBL. Todo esto aquí, en Mundo Móvil, que ya comienza. Como a cada fin de semana largo de octubre, los jardines del Hipódromo de San Isidro se convirtieron en un museo a cielo abierto para recibir asientos de autos, motos, buses y camiones clásicos de todas las épocas, convocados al festival anual llamado Auto Clásica. En el espacio del doble Chevron nos recibió Soledad Vélez y Artúa, gerente de prensa y relaciones públicas de la marca, quien nos brinda más detalles de la presencia en el evento y de la gama denominada Origins, desarrollada a modo de homenaje por el Centenario. Estamos en Autoclásica 2019, que es la feria más importante de autos clásicos del país, y también lo es del mundo porque fue seleccionada entre las 10 más importantes del mundo. Entonces no podíamos no estar en un año justo como este, donde Citroën cumple 100 años a nivel mundial y la marca es una marca muy querida por los argentinos. De hecho en Autoclásica todos los años está presente de la mano del Club Citroën de Clásicos Buenos Aires, pero este año teníamos que sumarnos como marca oficial, como Citroën Argentina, de esta manera ampliamos lo que es el Estana a 900 metros cuadrados y por supuesto es un orgullo poder hoy aquí contar con 20 autos clásicos, mucho de lo que fue este centenario de la marca a nivel mundial. Estamos hablando de Traction Avant, 12B, 13B, GX, DS, Meari, AMI 8 y otros tantos que están aquí presentes y muy deseados por la gente que está visitando la feria. Y por supuesto teníamos que acompañarlos con nuestros modelos más exitosos de la gama Citroën, que son el C3, el C4 Lounge y el SUV C4 Cactus, pero de esta manera con la serie especial Origins que se hicieron, se construyeron a nivel mundial alegóricamente por los 100 años de la marca. Por supuesto que además de agregarle los monogramas Origins sobre las carrocerías Blanco Nacarado, uno lo puede distinguir por determinados equipamientos también que hemos incorporado, prestandole atención a lo que siempre nos piden nuestros clientes y otorgando determinados equipamientos de niveles superiores en los niveles más bajos de estos modelos y realmente desde julio hasta esta parte hemos tenido muchísima aceptación con estos modelos y estamos muy contentos. La automatriz lleva adelante una serie de festejos a nivel mundial y cada filial, como el caso de la de nuestro país, realiza diferentes acciones para conmemorar tamaño hito. A nivel mundial se han desarrollado determinados festejos, pero por supuesto la casa matriz los que propuso, los propuso en París. Un año difícil, tal vez como este, no pudimos acercarnos a París, entonces cada una de las filiales que no pudo acercarse a París proponía determinados festejos dentro de lo que era su localidad, su país. Nosotros hemos realizado un festejo a mediados de año cuando inauguramos el primer museo que se abrió de Citroën en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires y por otro lado festejando con Autoclásica en lo que respecta físicamente y el contacto con la gente para acercarle nuestros modelos. Pero por ejemplo hemos realizado una campaña que la realizó Citroën Argentina, pero que la puede ver cualquier persona del mundo porque es digital, ingresando en www.citroënargentina.com.ar barra centenario. Todos los que se acerquen, todos los que ingresen a ella, pueden elegir un año, desde 1919 hasta 2019 y conocer qué pasaba en ese momento, tanto a nivel mundial de manera destacada como en la marca, ya sea en el mundo o en Argentina. Incluso todos los visitantes de Autoclásica se pueden llevar estos wallpapers que te comentaba, que se pueden descargar de la página, impresos con nuestra impresora láser que tenemos aquí para otorgarles a ellos y se los lleven de regalo. Desde la siempre agradable y enriquecedora visita Autoclásica nos vamos a un nuevo corte, pero no te muevas porque es apenas cuestión de segundos que volvemos a encontrarnos para hablar de un lanzamiento de Peugeot, como para continuar con la sintonía francesa. ¡Ya volvemos! ¡Ah! ¡Vamos! Es destacada, compruébelo, 03489-434200 y sucursales. ¡Vamos!